Gol de Wander, Nicolás Cuagliata señores, el de borde por el costado izquierdo, la pelota atrás, entró Cuagliata, le dio derecha, abajo y contra el palo derecho, en la puerta del área remató, la pelota pegada al vertical, Bolo Silva no llegó, a los dos casi tres minutos, Guillermo pasa a ganar el bohemio Wander 1, Villa Española 0. El equipo locatario que salió con la iniciativa para caer y pasar por arriba, Villa Española, por las bandas, por un lado Pais que es puntero, Diego Rigolfo prácticamente también, centro raso, atrás apareció Cuagliata, se tomó un tiempo más donde nadie se lo toma, estoy hablando del área, la mandó a guardar, gana el bohemio rápido en el partido. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Ahora sí, acomodó la pelota, el arquero va todo, Villa Española a buscar arriba, viene el pelotazo, largo, que va a devolver Pais, Pais para López, va encarando por la derecha, la tiene López Pais para adentro, está pidiendo también la pelota Wagner, viene por afuera para Rivero, cambiaron a la izquierda, la tiene Rodrigo Rivero, Rivero tocó hacia el medio para Wagner, afronta la derecha, tiró el arquero, rebote, gol de Avero, viene, gol. Gol de Wander Avero, de Wander Avero, sobre el final del partido, después de tanto, tanto machacar, vino el remate de Wagner, en la puerta del área dio rebote, el arquero Silva en el palo derecho, y entró Matías Avero para definir de zurda, a los 45 minutos del segundo tiempo, Cierra el partido, el bohemio, va a ganar en la fría noche del Viera, Wander 2, Villa Española 0, Matías Avero. Un gol que se hizo desear y mucho, debería haber llegado muchísimo antes, tuvimos que esperar hasta el minuto 89, para que desde el banco, aparezca alguien que haga algo distinto en ataque. Fue Wagner que practicó un remate de media distancia, el rebote del arquero ante una defensa desguarnecida, apareció Avero para mandarla al fondo de la red, con justicia, pero el gol que liquida termina siendo muy tarde. Habitab, hacemos la vida más fácil. Va a ganar Wander, señores, en el Viera, va cerrando la pelota, recuperando Gabriel Elvin, para Emiliano, la perdió, es gol, acaba Avero, es gol, si la hacen bien, viene el gol, López, gol de Wander López, señores, en el Viera, se dio, apenas perdieron la pelota, saliendo por la derecha, la perdió el futbolista, Elvin, se la ganó Avero, por la izquierda. Le picó la pelota, se la cuchareó casi el arquero que quedó a mitad de camino, entre la mitad del arco y el palo derecho, se la levantó desde la izquierda para el centro, y la aparición de López de cabeza, para poner el tercero, Wander gana 3 a 0 sobre Villa Española, en el final apareció Renzo López. Un resultado que coincide con lo que vimos en el partido, los goles deberían haber llegado antes, pero tuvimos que esperar hasta el final del compromiso. Una buena jugada Avero, que está parado como puntero, ante un Villa Española totalmente deshecho, un pase a la cabeza de Renzo López, del lateral izquierdo, para que la mande a guardar, 3 a 0 y resultado justo. Habitat, hacemos la vida más fácil.